¿Estás bien? Sí Deberías tener más cuidado, ¿te puedes lastimar? Sí, lo tendré en cuenta ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Quieres ordenar algo? Yo... Perdona, lo que pasa es que es mi primer día aquí y no traigo las notas Pero tú dime tu orden y yo lo guardo todo en mi mente No te preocupes, si quieres te espero a que la encuentres No, 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 de verdad, dime, ¿qué te ofrezco? Ah, me encantaría un frappé con caramelo y un panini, por favor Perfecto, tu orden sale enseguida Y aquí está la orden de... ¿cómo dijiste que te llamabas? Adán, pero yo... Adán, no te preocupes por pagar la cuenta, yo invito Es lo mínimo que puedo hacer después de que me salvaste la vida Sí, pero... Jacqueline, pedido para la mesa 3 Buen provecho Adán Hola Enseguida te llevo tu orden Sí Ya sabes, un café americano y un salchero Hasta pronto Adán, lo siento Vas a pensar que se me está haciendo costumbre recibirte así No te preocupes, no me dolió ¿Te ayudo? Gracias ¿Lo mismo de siempre? No, Jacqueline, no quiero eso ¿Ah, no? No sabes lo mucho que me cuesta hacer esto Y probablemente vayas a pensar que estoy loco Pero hace mucho tiempo que quiero pedirte esto Bueno Entonces pídemelo Normalmente siempre pido sándwich Pero si esta vez quieres probar un postre No pasa nada A veces es bueno probar cosas diferentes Yo Quiero llevarte a un lindo sitio Donde solamente estemos tú y yo Y no tener que usar el pretexto de venir aquí todos los días Y tener que comprar algo solo para verte Adán Yo no sabía que ese era el motivo de tu visita ¿Me harías el honor de tener una cita conmigo? ¿Ahorita? Pero estoy trabajando, yo no Escápate conmigo Está bien, acepto ¿A dónde vamos? Ya llegamos ¿Estás lista? ¿Qué es todo esto? Es hermoso Espero te guste Me encanta ¿Cómo supiste que este tipo de cosas eran mis favoritas? No recuerdo haberlas mencionado Bueno, digamos que soy bueno Prestado atención a los detalles ¡Qué bonito día! Yo debería de estar en un lugar hermoso Disfrutando del atardecer En un picnic Tomando el sol Pues por ahora ponte a trabajar Y deja de soñar despierta Y hay mucha gente que atender Te burlas de mí por ahora Pero un día me voy a ir y me vas a echar de menos No me amenaces con eso Es más Ponte a atender a la gente ya Todo esto es muy bonito ¿Por qué lo haces? Porque te mereces más que soñar con esto ¿Sabes? La primera vez que fui al café Quedé impresionado con tu belleza A pesar de haber recibido mala orden ¿Acaso te estás quejando de mi servicio? No Para nada Pero tengo que confesar Que el café sin nada no me gusta Ni tampoco su sabor amargo Tú siempre me lo llevabas Y te ibas Sin que yo te pudiera decir nada más Supongo que tengo que agradecerte No lo puedo creer No lo puedo creer Qué vergüenza Yo solo quería ser atenta Pero te prometo que no vuelve a pasar No pasa nada Yo me conformo con que sigues siendo así de atenta Además me está empezando a gustar ¿Y adivina qué? Te tengo una sorpresa ¿Cómo lo supiste? Qué rico es ese pastel Voy a comerlo día y noche Si sigues así Terminarás en la quiebra Y con las propinas te alcanzará a pagar la deuda Y entonces te tendré que despedir No me importa Dime una cosa ¿Por qué nunca me dijiste que no te gustaba el café? No lo sé Hay muchas cosas que no sabes de mí Como por ejemplo Que me encantaría seguir deteniendo estas citas Y también Que me siento muy afortunado que estés aquí conmigo ahora Pues gracias Este lugar es muy bonito No lo haces más bonito No lo haces más bonito